Muy bien, es un acto trascendental de nuestro municipio y para darle legalidad, legitimidad a esta transición de mando, lo vamos a realizar de acuerdo a lo que la ley estipula. Quisiera entonces pedirle al alcalde que toma posesión este día de levantar su mano derecha y poner la mano izquierda sobre la constitución política de la república y el código municipal para tomar su juramento. Ciudadano Don Mardoqueo Cancach, ¿jura usted por vuestro honor de ciudadano desempeñar con lealtad y patriotismo para el cargo de alcalde para el que habéis sido directamente y popularmente electo? ¿Jura usted cumplir las leyes del país, defender la autonomía municipal y todo el pueblo de Pazún? Habiendo contestado sí, Dios, la patria, el pueblo le agradecerá por el servicio, Dios y la patria y el pueblo lo demandará si fuera lo contrario. Felicitaciones, como nuevo alcalde, según la ley, está ya concesionado de esto. Seguidamente, este privilegio es un gran honor, es una alegría hacer este cambio de autoridad este día. Un privilegio de entregarle la vara que va a representar la autoridad, el respeto y la lealtad hacia el pueblo. Esta es la vara que está regulada para que usted lo utilice, pero algo especial que ya le hicieron los que nos antecedieron, que la autoridad viene de Dios, por supuesto, y está respaldado por las leyes de nuestro país. Con mucho orgullo y una gran alegría, yo le entrego la vara. De verdad, le agradecemos sus felicitaciones. Hay una insignia muy especial que es el botón, también para que usted se pueda distinguir en las diferentes actividades que pueda realizar. De la misma manera, esto viene ya, tal vez como una tradición de alcaldes que se van, dejan este botón. Hoy le toca a usted, seguramente le va a servir para distinguir como autoridad. Vengan los aplausos merecidos para nuestra nueva autoridad, que es el distinguido ciudadano, Mardoqueo Kankach-Sakach. Hay una llave muy pequeñita, pero es para abrir el despacho municipal. También como un símbolo importante para que usted pueda empezar después de que termine esta actividad. Y nuevamente decirle felicitaciones como nueva autoridad. Nuevamente los aplausos para el distinguido ciudadano Mardoqueo Kankach-Sakach, alcalde municipal del periodo 2012-2016. Gracias.